Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mejercodragón 2 con la mouse y Arkham. ¿Todo bien Arkham? Sí, todo bien. Estoy muy feliz en este momento. ¿Por qué? Ah no, bueno. Señores, vamos a dejar algo claro. Esta la voy a dejar pasar simplemente porque es la primera vez que lo hace. Pero chicos, no se adjudiquen skins que les tenga que conseguir yo por tonterías, ¿vale? Que ya está pasando demasiado, José Guido. Lo peor es que qué. Yo nomás lo hice por Santiago, ¿por eso aceptaste? ¿Yo no acepté? ¿Aceptaste? ¿Yo acepté? Yo no me saqué riendo. Por eso me saqué riendo. Si no estuviera con el pedo de todos los problemas. ¿Problema? Yo no tengo problema. Por cierto, el 8 de mi cumpleaños. ¿El 8 de diciembre? El 8 de diciembre es el cumpleaños, exactamente. No sé, ¿todo bien? No sé, no sé, no sé. Jire. Ay, ¿qué hijo de puta? Me dolió. ¿Sabe qué? Al principio no caí, pero dolió. Jú puta. Y estaba pensando, lo recién lo dijeron en directo, podría ser un servidor de... ¿Sabes el problemón que te vas a meter? No, pero, o sea, dejar entrar solo... Yo ya hice, tres. Pero con una aplicación de la del internet, ¿no? No un original ni así. No un original, o sea... No un original, o sea... En plan... Una página, creo una cuenta, para un host, y le meto los mods. Abro el mundo, meto a la gente, los escucho sufrir durante 40 minutos sobre la dificultad del pack de mods. De las 30 personas que entran, solo quedan jugando 5, que son los que tienen verdaderamente pelotas. Y... ¿Y nada? ¿Queda así? ¿Y nada? ¿Hasta que no entre más nadie? ¿Qué? ¿Hasta quedar uno? Reciente, yo creo que no voy a poder entrar. ¿Por qué? Lo que te había dicho es que voy a mandar la laptop a... Ah, cierto. Si aquí pasa un dragón, ¿no? Tiene toda la pinta. ¡Ve la puta madre! Bueno. Que sea feliz. Voy a ver. Igual... A ver. De la gente con la que jugaba antes, no quedó nadie. Es más, ni siquiera... Creo que... Creen que estoy... Creen que estoy muerto. Y... Bueno. Así es. ¡Ojo! ¿Qué hace un dragón aquí? En medio de la nada. ¿Qué pedo? ¿Por qué está despertando la laptop? Y... Bueno. Eh... ¿Por qué se me está bubeando? ¡Uf! Che, está medio... ¿O está medio bubeado el dragón? O... O... ¡Ah! Que no me está cargando el mundo detrás de esto, tú. Se ve que se quemó un árbol súper tocho aquí. Bueno. Que me la está... No, no. Y ya. Oh, Dios. No. Por favor. No. Solo quiero que se muera. A ver. Si tengo que salir y volver a meterle 8 GB de RAM y volver a entrar, lo pasan. Ah, ah. Ah. A ver, ya voy por la mitad, ¿sabes? Me acuerdo, me acuerdo, me acabas de acordar de algo bien chistoso que me pasó. Que estaba iniciando un mundo de magia. No sé qué pasó. Creo que padecí en un bosque quemándose. Pero tenía como tres mods, creo. Y entonces había árboles gigantescos. Y un chingo de espadas. Y no sé qué madres más. Y que vamos a iniciar bien. Y en cuanto más entré, di un paso. Un chingo de cerrar. Normal. Luego le quité los mods. Me metí al mismo, a la misma semilla. Y veo que había un sueño forestal. Dije, ah. Vale, madre. Es por esto. Yo estoy teniendo una super pelea épica con la A. Pero me interesa. Yo, el primer mundo que hice de Minecraft con mods, pete una computadora. No, yo era de los conscientes que le ponía pocos mods. Entre uno y dos. A ver, yo le p***é. Seis, siete mods a ese Minecraft. Pero la computadora era bastante mala. Muy mala. En ese momento. Pero. No. Peor. Era una Pentium. Pentium, eh. Ah, de las que vas a computar al China. Ni el chino tiene esas cosas. Ya. Eran. Creo que era 1.6.4. Lo que había de mods en ese momento. Y. Bueno. Pues petó. Tuvo. Eh. Pero fue una linda petada. Bueno, lo peté. Pero. Fue en plan. Oh, qué bonito. Mi primera serie mods. Oh, mira. Una mujer centauro. Oh, mira. Un. Un síclope. Oh, mira. ¿Por qué no me carga el mundo? Oh, mira. Mi procesador está contra la pared. Y. Y así implotó. La parte del procesador empecé a tener sospechas cuando escuché la explosión. Pero más allá de eso, nada. Ya para la segunda vez aprendí. Si me gustaría saber para qué son los corazones de dragón. Sí. Bueno. No, Arkham. Mañana subo un episodio de esto. Así que. Tendré tiempo de rememorar lo que me contaste. Ni sé por qué estoy aquí. Aparte de matar dragones. Chicos. Lo vuelvo. Lo explico por si hay alguien que no vio. De los que están siguiendo la serie. Que no vio el episodio anterior. Estoy aquí. Después de estar muy enfermo. Y no recuerdo casi nada de lo que hacía en la serie. ¿Sapi? Así que. Simplemente estoy matando dragones. Rompiendo el tiempo antes de irme a jugar losito. Tú. Tú vas a hacer jugar losito. Yo no. Tú no. Tú no, pero. Por pendejo. Pero. Más allá de eso. Todo bien. Por pendejo. Yo no fui aquí. ¿Yo no fui qué? Que me tiene manía. Escusas. Yo lo había hecho hace un mes. Estaba bien feliz. Pues ya no tenía nada que hacer. Y ya las hice una mini fiesta. Para celebrar piernas. Ya no me debía nada. Pinchas de pulero. Ta-ta-ta. Interes de la vida. El profe me dice. Esto fue mal. Te reviso con un compañero. Que es un compañero. Después de esa vez. Me va a dar más filas. Porque yo. Pensamos. El procedimiento está igual. Que me coloque. Y le puse un punto. Y me hace una coma. Y ya tengo que volver a hacer todo. Porque si no más. ¿De qué me hace más? El profe va a decir. No. Vuelvo a hacer. Y ahí voy atrás como pendejo. A hacer a una madre. Que ya había hecho hace un mes. Con un mes de anticipación. Para admitirle a sus madres. Pero no, no, no. El profe dice. Esto amó el güey. Ah, chingue su madre. ¿Cómo? ¿Estás escuchando? A chingar a su madre. ¿Cómo se llama el profesor? No lo voy a decir. ¿De dónde? De C. De C. Con C. Con C. Vale. ¿Tú dónde vivías? ¿Dónde vivía? Ya me morí yo. ¿De dónde vives? Yo vivo en Colima. Colima. ¿A qué colegio vas? Ay, ay, no. No, 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 no. Mi hermano. Le mando la grabación al profesor. A ver qué opina. A ver, profe. A ver si tiene los huevos. Te ríen, pero yo estoy bien loco. ¿No sería la primera vez que hago algo por el estilo? Ah, pero... Le tengo cariño, ¿no? Falta que diga. Ah, no, no. No estoy bien. No. Ya no sé ni qué cosas hablar. Estoy hablando de... Estoy viendo la decisión. Pero tengo que pegarme a lo que dije. No puedo... No puedo, este... ¿Cómo se dice? No puedo cambiarlo. Ya lo dije y eso me haría que dar mal. Nada. ¿Tú dices? ¿Pero de qué estamos hablando? De la latina. Ay, Dios mío. ¿Qué quieres? Una esquí. ¿De qué? La verdad. Suelta. Pues de LOL, güey. ¿De qué más? No, sí, ya sé. Pero suelta. ¿Cuál quieres? No, ¿qué? Me hiciste sentir mal. No sé cómo, pero me hiciste sentir mal. Pero... A ver. Ya sí tiene los cojones. Me hiciste mal el canal. Me hiciste sentir mal. Dios mío. Me recorre este... ¿Cómo se dice? La que te trajo, sí, pero... Sí, tendría que meterme otra vez aquí a ver si encuentro trolls. Me recorre este... ¿Cómo se dice? Tu infancia. Ay, no sé cómo se dice. Gases. No, eso no. Esa es la respuesta para casi todo. El orgullo. El orgullo. No sé cómo se diga. No sé cómo se diga, pero te haces sentir mal, muy mal, por una persona. O por algo que te hiciste. Culpa. Culpa, James. Me estás haciendo sentir culpa por algo que yo hice. Sabiendo que sí era y tú no. ¿Y qué? Ah, no. Se llama pensar en el... La puta madre. Se llama pensar en el prójimo. Ponele. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Tengo un melocotón? ¿Qué eres? Ciruelas. A ver. A ver. Póname en el directo. Quiero verlo. ¿Tengo ciruelas? Es curiosidad. Me lo acuerda. Tengo un árbol de ciruelas. Ponele. O sea, la verdad del mundo es... Fíjate. Si estuviera en 2015, hubiera girasoles y te diría, güey. Por ahí hay una aldea, güey. Girasoles, por aquí hay aldeas. Y ibas como pendejo buscando alrededor y no había ninguna pincha ley. Normal. Hasta tengo la bautica de Petor. Y perdías tu malías a ti, güey. Haciendo estúpide. Normal. ¿Quién no ha estado en Minecraft después de haber escuchado a un youtuber? Que dijo cualquier tontería. Lo primero que se cruzó la cabeza para traer visitas. Y terminó haciendo esa tontería en Minecraft. ¿A mí me pasó? Yo no. De hecho, yo conocí a un Minecraft curiosamente. Me querían instalar Macro. Una vez me tragué que las champivacas aparecían. Ojo, ojo. Escucha, escucha, eh. Aparecían. Se generaba una champivaca. Si tú tenías una vaca y le hacías crecer un mushroom al lado. Me pasé días tratando, haciendo creciendo, haciendo crecer mushrooms al lado de vacas. Ah, pero no, esto no estaba tan mal. Esto lo parchearon hace mucho. Lo quitaron. Pero más bien, lo cambiaron. No, no lo quitaron, más bien lo cambiaron. Ahora es, si le cayó un rayo a una vaca, se cometeó una champivaca. Sí, 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 mi bola. No, en serio, en serio, en serio, si le cayó un rayo a una champivaca, a una vaca, se transforma en champivaca. Tú me dices que si le tiro un rayo a una vaca, la convierta en champivaca. No sé qué versión es. 1, 2, 2. No, con lo que no. En las nuevas, si hay una champivaca, si hay un rayo, la champivaca ya hace café, la champivaca. Ah, bueno, eso sí. Eso sí lo hace, pero... Está bien cambiado. La verdad, la verdad, si soy sincero, ya no busco esas cosas en el internet. Se llaman glitches. Mira, luna de sangre. Va a ser la primera vez que voy a estar afuera en una luna de sangre y me van a repartir la madre. Qué bien. Pero qué se supone que es una luna de sangre, porque a mí entonces me salía. Pero yo salía y no me daba nada, no me pasaba nada. Pues... Esto. Que van a empezar a generarse bicho, tras bicho, tras bicho. Tras bicho, tras bicho. Me voy a llenar de experiencia hasta que me rompan la armadura y me muera. Las botas primero, ¿no? Es que te rompan las botas de primer lugar. Gracias, yo también te quiero. Te voy a reparar. José, perro. ¿Ves? Que se generan hasta al lado mío. Estas se regeneran con el agua, así que... No, no, no. Es que no sé. Es que yo también tenía ese mod. No me parecía nada. Me parecía normal. Y dije, ¿qué pedo? Me salí, me volví a entrar y no salí. Bueno, 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 bueno. No sé. O sea, tú sí tienes suerte. Yo no, ¿no? Bueno, suerte... Suerte, sí. Me está persiguiendo un ejército de lamias. Y más. Pensé que había petado. Te voy a contar mi secreto. Cuando hay luna de sangre, vengo de este lado. Desactivo esta mierdita. Y supuestamente, ahora, se empiezan a generar estas bichas. Y... ¿Sabes que yo apenas estoy viendo cuando están dando la madre, no? Ay, gracias. O sea... No sé cuántos segundos llevo de detrás. Pero llevo un chiquito, ¿no? Sí, bastante, bastante, Juan. Che, necesito poder activar esto. Necesito... A ver. Perfecto. Necesito... Magic Wand. Zero Wand. Magic Wand. Necesito... La vara del End. Que se halla con fruta del coral. Y esta fruta del coral se hace con el coi de coro. O con fruta de coro. ¿Qué? Coi de coro. ¿Qué? Hay un... Si te la conoces, te adelantas fruta, ¿no? Eh, sí. La del End. Pero tengo que poner el mundo en pacífico y me... Esa crece en el End. Ajá. Podría agarrar... No, al menos el que no es que tú puedes craftearla. No. Voy a agarrar... Me voy a hacer las cosas que me tengo que hacer. Me voy a ir al End. Pero tengo que poner primero el Minecraft en pacífico porque si no, peta. Porque las chicas en The Dragon hacen petar ahí el juego. ¿Por qué? Porque lo hacen petar. Y ahora la pregunta mía es... ¿Por qué madres pones un mod de japoneses en modos enemigos? La pregunta es... ¿Qué fetiche tiene a japonesa madre? Fetiche. Uf, tú no sabes de fetiches. Déjame... No, no, no. Y ya lo olvidé. Deja que te cuente una historia perturbadora. No, 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 no. Es un chiste, es un chiste. Tampoco quiero hablar de Reinaldo de la Infancia a nadie que me esté viendo, ¿sabes? Bueno... De hecho, si me ibas a decir, te dije, no, no, no. Yo hice un directo. Yo iba a decir, te hice un directo. No lo dijera, ¿eh? O sea, soy muy hijo de puta. Pero... Sé controlar esa... Es... Esa... Esas ganas de chingarme a la gente, ¿sabes? Me estoy poniendo en creativo un momento, ¿eh? Voy a usar esto porque si no... Yo esto ya lo puse en Pacífico, ¿no? Espero. Si tiene pinta de que sí. Cualquier cosa que hacía Arkham, ¿eh? Espera. Espera. Listo. Por si las buscas. Hay una... Tengo una dimensión que se llama... IHDIM. IHDIM se llama la dimensión. Bueno. Bienvenido al EN. Creo que no traje pelotitas de EN. Creo que la he cagado. Puta madre. ¿Dónde está el Overworld? Acá está. Vuelvo al Overworld. Agarro... Eh... ¿Cómo se dice esta cosa? Perlas de Ender. Y con las perlas de Ender... Eh... Voy a buscar la frutita. Con la frutita hago el Zero Staff. Y con el Zero Staff invoco a mi primer sirviente. ¿Cómo? ¿Qué grande? Che, se me está labiando un poquito el Minecraft. Creo que es de viajar mucho de dimensión en dimensión. ¿Tú puedes cambiar la dimensión sin ir? Ah, yo siempre que tengo un... Un mapa que me puede transportar. Literal siempre es activo lo de la transportación. Wow. Esto... Bueno, en mi caso, pues. En mi caso. Esto es medio raro, ¿no? Se me está labiando un pelín el Minecraft. Voy a bajarlo un poco el renderizado. ¿Entonces la ingiza yo? ¿La de Proyecto B? ¿O la de Zanaptu Damash? ¿Qué te cae, güey? ¿Eso es o el pase? ¿O el pase del TFT? Ay, tengo que ver qué voy a hacer. Estaba... ¿Hicieron bien, sabes qué, con el TFT? ¿La música de promoción del pase del TFT? Ah, sí. No, la canción es de los tres. Mira, te la pongo si quieres. No, no. Aquí no... Aquí no pongas mierda, ¿eh? Ah, no. Todo tiene copy. No, esa no. Esa es la de Koso. La de la China... Bueno. Eh, eh, eh. Esa es la canción que hacen los... Los... Tres, este... Leyendas que tienen la... Los instrumentos, güey. Wow. Me gusta, me gusta un chingo. Me encanta como me peta el Minecraft cuando hago demasiadas estupideces. A mí no, porque siento que un día se me... Un día la cumplo explotar y vale... No va a salir la... Ah, vale. La mítica y ancestral guadubana... De pantalla azul... Tengo... Tengo que... Tengo 16 GB de RAM en ese Minecraft. Sería raro que pete... Este ordenador. Bueno. Raro, no imposible. Así que... Aclarando, ¿no? De una vez, ¿no? Sí. Ah, pero jugando al ARC... Eso ya... Eso... Sí, jugué. Eso olía a tostada. Mi ordenador... Güey, no... No sé por qué, pero me dan más ganas de pedirte que si me compres el pase de PC. A ver... Una skin... Una skin... Sí, pase... Sí, pase... Es que el pase... Creo que el pase es más barato que las propias de aquí. ¿Por qué no esperas a que salga un pase de LOL? Me haces recordar esto. A ver, no me gustan los pases de LOL. No sé, no les veo mucho sentir. ¿Por qué? En mi punta de vista, no sé. Es que no sé. Puedes conseguir... De un pase de LOL, si juegas y rodeas las piezas del pase, puedes sacar hasta 20 skins. ¿Puedes sacar una que vale un chingo? Oh no, para qué? No sé, no sé. En ese tiempo no sé si estaba pensando. Me compré el pase del mundial el año pasado. Si fue el año pasado, no me acuerdo. Y... ¿Qué? El deber de recogiendo piezas, si no tienes que estar con comprarme la skin de Riven, espada, valiente, prestigioso. Adquirida el 24 del 10 del 2019. ¿Y que hay mini dungeons en este Nether? ¿El Nether? ¿Cuál? El End. Ah, no hay un truco ahí. Ahí consiguen las pelitas. No, no, eso no. Lo sé, pero... Lo tengo todo en pacífico. O sea, jugar esto en el End en este mundo es medio tondo, pero bueno. Cada cual a sus huevos, ¿no? Pero... Bueno, me vuelvo para mi mundo. Ya conseguí lo que quería. End, no te necesito más. Lo mismo le dije a mí. No, no, no. Pero llévate, llévate toditos para que por la fuerza entrar ahí en el... Ya nunca vuelvas. Nunca más volví a ver a mi perro. Sí, a ver. ¿Seguiste toda la conversación? No. Le dije a mí es... No te necesito más. Acto seguido no he vuelto a ver nunca más a mi perro. ¿Mi perro? ¿No lo guardan de ahí? No, era mío. Sí, la verdad. Si te vuelves sincero, la única relación que tuve me duró un día. Y yo la terminé. Así que no sabría si usted en ese tema no soy el indicado. ¿Me hago la cero? Ah, no. Para esta necesito un cristal de lente. Y para esta... Una mana Shewell que se hace... Lo tengo todo. Es caro, pero se puede. Así que... Voy a hacer eso y ya. A ver. Ruleta. Dame una pichu ruleta virtual. ¿Qué estás haciendo? No mames. Cabrón. ¿Estás decidiendo la skin con una ruleta? Sí. Porque ya estoy llanto de pensar. ¿Podría sacarme un cero? Acabo de darme cuenta que tengo el cristal aquí. Vale. Esto se hace con... Blaze. Eh... A ver. Blaze. Para. Me chinga la... Perga. Ah. Con dos polvos de Blaze. Menos mal. Menos mal que tengo un modpack, tú. Menos mal. Porque si no tenía que irme a buscar varitas de Blaze. Eh... Una de estas. Varita de Blaze. Eh... Creo que necesito otra varita de Blaze más. Así que... Chinga. Chinga. Perfecto. Otra varita. Necesito... Vamos por partes. Vamos por partes. Vara y fruta de coral. Vale. La fruta esta creo que se hacía así. ¿No? Me lleva a la tula. Ay, Dios. Eh... Como... Cocinándola, vale. Tengo que prenderle fuego. Mira. Lo mismo soñé anoche. Tengo que prenderle fuego. Soñé. ¿De qué te ríes? No, no, no. Aquí vi una pendejada y no sé por qué. Me dio risa. Ok. No funciona la ruleta. Voy a hacer un número a lanzar. ¿Qué estás haciendo? A ver. ¿Por qué no me dices... Las opciones que tienes a mí y yo decido? ¿Cuál? Pinche... Ah, bueno, pues... La de Maestro G y PsyOps. La de B... B-Proyecto. O... La de Sena Trudamax. B-Proyecto, Maestro G o Sena... Las tres son una mierda. No, no, no. La de G... PsyOps. La nueva que salió. La de G PsyOps. Eh... Y las tres son mierda. Sí, lo sé. Estoy muy... Consciente de ahí. Ok, por favor. Vale, y cristales de primavería. Consciente de ahí. Ahora me meto en el LOL y vemos... Lo peor es que para... Para este... Sí. Tres... Dos... Uno... ¡Tengo la varita! Y con la varita le doy click derecho a este círculo... ¡Ah! Y no pasa nada. Está bien pacífico. Sí, sí. Ustedes presten atención, chicos. Lo sé, que... 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 Que su puta. Efecto. Vale. Tenía la de Archer, ¿no? Rider... Eh... Saber... Caster... Berserker... Archer... Archer... Eh... Pilar... Reston... Y Arco. Vale. Muy fácil. Pilar... Reston... Y Arco. Pilar... Uno, dos, tres, cuatro... Esto es de Cuarzo, sí. Redstone... Que eran... Uno, dos, tres y cuatro. Y... ¿Qué más será? Y Arco. Que no hay Arco. Pero hay Palos. Y... Tela. Hilo. Listo. ¿Ya volviste? Pues... Prepárate. Voy a tener mi primer serviente. Hombre. A ver, a ver, a ver. Deja... Lo pongo en... En Arce de Financio, porque lo tenía en... Lo tenías en mierda, ¿no? Lo tenía en 160. Sí, lo tenía en 160. Vale. Se viene. Taka. Taka. Eso es rápido. Ah, mira. Me salió el bueno. Archer. De 300. De vida. Y creo que hasta me salió jefe el cabrón. Bueno. No me digas qué pedo. No lo he visto todavía. A ver si me sigue. A ver. ¿Cómo es para controlarte a ti? Vale. Ché, macho. Tiene 300 de vida. No me sabidía de esto. Oh, nice. Bueno. Lo bueno es que no me pega. Lo malo... Tiene 300 de vida y no se mueve el cabrón. Así que nada, chicos. Es muy culera. Pero se vea muy chido. Espero que les haya... Esperen, esperen, esperen. Tengo una idea. Yo tengo una cara de Pikachu en la espalda, igual. Yo tengo una cara de Pikachu en la espalda. Sí. Es... Esto... Tengo que tener cuidado con el cabrón, ¿eh? Porque tiene algo que me revienta. No me mata. Vale. Genera shulkers que me disparan, ¿eh? Ojo. Vale. Ah, mira. No me sabía esto, ¿eh? Me dio... Como moderador. Puedo ver qué han dicho la gente que comenta en el video. Ah, sí. Así que nada, chicos. Con esto puedo hacer un Grial. Y con el Grial puedo hacer un Grial lleno de sangre. Y con el Grial lleno de sangre, un montón de cosas. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Desean que les dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente para mucho más. De Mi Jerkodragon 2. Con la mouse y posiblemente Arca. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.